Hola a todos, hoy os voy a explicar un poco cómo funciona el tema de sintetizar materias. Ya que el juego va con el tema de recursos para crearlas, la gente por norma general tiene un poco de temor en echar a perder algunos recursos y bueno, no sabe cómo empezar. Así que bueno, os voy a explicar mis truquitos que funcionan en early game, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que hacer es a la hora de sintetizar saber qué materia vamos a sintetizar. Desde mi punto de vista, mi consejo es que cuando queráis sacar una materia en concreto, aprovechéis los 5 tubos estos con la misma materia. Luego ya veréis por qué. Así que yo ahora voy a empezar haciendo un golpe hielo y muchos veréis que cuando creáis la materia os sale nivel 1 y tal. Yo lo que os recomiendo es que os quedéis con las que tienen rareza 3 de 3 estrellas mínimo. Si os sale 4 o 5, el cual yo aún no he visto ninguna, os recomiendo que obviamente os la quedéis. Pero si no, con la de 3 estrellas ya está muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pues lo primero es que vamos a añadir materiales, unos materiales que los más grandes se sacan solo con evento. Y el pequeño es el único que lo podemos farmear así fácilmente. Aquí vemos en qué misión lo podemos hacer. Entonces mi consejo para que no os hagan las de una estrella, que la de una estrella es basura, literal. La de dos estrellas es la que usaremos sobre todo para subir el nivel de las otras materias. Porque como habréis visto, los materiales para subir, las pócimas para subir dichas materias, no se pueden comprar en ningún sitio, básicamente. O no se pueden farmear. Tienes que comprarlas en la tienda de las monedas de cooperativo, si hay, o en eventos o a veces en alguna recompensa. Entonces la mejor manera de subir esas materias es dando de comer las materias que no vamos a utilizar. Así que lo que vamos a hacer es forzar las dos estrellas. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pues, de nuevo, eligiendo primero la materia que queremos hacer y a añadir los materiales. Vamos a usar estos, los de aquí. Os lo recuerdo. Podéis farmearlo en estas pantallas. ¿Vale? Entonces, mi consejo no es hacer esto. Mi consejo es que si ya le dais dos, os da dos estrellas garantizadas. Yo lo que hago es hasta siete en este tipo de materia, cada materia es extinta, en que nos da dos estrellas garantizadas o más, y nos da ya los superstats, dos superstats añadidos, que luego veréis esto, porque son cuatro superstats, ¿de acuerdo? Que los vamos a ver mientras subimos el nivel de la materia. Así que esto, aquí de un rato, veréis para qué sirve. Yo siempre hago esto. Si queréis gastar pocos recursos, pues con dos hay suficiente, porque os daría dos estrellas mínimo. Yo voy a poner siete. No hagáis diez, porque fijaros que no cambia nada. Lo único que estáis haciendo es subiendo esta barra para poder llegar al siguiente nivel, al síntesis nivel cuatro, que llegaríamos de esta forma, ¿no? Entonces, poner diez y poner siete es lo mismo. Lo único que haremos es perder este material, que como veis es bastante necesario. Así que yo voy a hacer ahora mismo siete de esta materia, del mismo tipo, exactamente igual, para ver qué nos sale, ¿de acuerdo? Vamos a añadir los siete. Como podéis ver, aunque sea la misma, nos pone aquí la hora, el tiempo que va a tardar. Una va a ser dos horas casi cuarto, y la otra un poco más de una hora y media. Ya podemos dar por hecho que seguramente es bastante posible que esta de dos horas va a ser mejor que esta. Esta seguramente va a ser de dos estrellas, y esta posiblemente pueda ser de tres. Dudo que sea de tres, pero tiene más posibilidades de que sea esta que la segunda. Y bueno, voy a añadir ahora las demás, y nos vemos cuando termine el tiempo de sintetizar estas materias. ¡Hasta ahora! Pues ya estamos aquí, y ahora vamos a ver cómo ha quedado la cosa. A ver si he tenido suerte. Venga, vamos a pillar a cinco. Y en efecto, lo que había dicho antes, la que había dejado como más tiempo para que se formara, es la que me ha dado de tres estrellas. Las demás son de dos, es lo habitual, que normalmente consigas una o dos como mucho. Y por lo que vemos, pues he tenido relativamente buena suerte, y ahora os voy a contar el porqué. Estos son los superstats. Nos ha dicho a la hora de poner los materiales de que nos iba a dar dos asegurados. Tenemos el de heal y el de ataque. He dicho que tengo relativa porque me ha salido un porcentaje en la de arriba. Pero la segunda, que es de ataque, siendo una materia de ataque que me ha salido un número, no es del todo correcto. Y bueno, ahora os enseño ahí por qué. Primero la vamos a subir para destapar estos otros dos superstats. Vamos a subirla con las materias de dos estrellas que hemos conseguido. Así que, esta es la que teníamos buena. Y le vamos a dar las otras cuatro para llegar a nivel cinco. Como veis, me va a destapar los dos superstats siguientes. Entonces, mejoramos y ahora tenemos un ataque hielo con estos superstats. Ya os digo yo de que no me gusta mucho lo que me ha salido. Y bueno, ahora yo lo que haré será repetir otra vez esta materia hasta que me dé los superstats que a mí me gusten. ¿Cómo lo valoro yo esto? Pues muy fácil. Pensad que los porcentajes actúan con números muy, muy, muy elevados. Entonces, cuatro de ataque no es nada en comparación a un 1% de 2.000 de ataque. O sea, es que un 1% de 2.000 de ataque, estamos hablando de 20. De que nos subiría, sería lo equivalente a un más 20. Podríamos llegar hasta tener un 4% de alguna de estas estadísticas. Imaginaos un 2% de 5.000 de vida. Es mucho más que simplemente un más 8. Así de que, bueno, mi recomendación a la hora de crear las materias es pues esta. Buscar la de tres estrellas. Las de dos las dais de comer porque, como podéis ver, no tenemos materiales suficientes para subirlos. Así de que utilizar las materias que nos sobran es la mejor forma de farmear estos materiales, entre comitas, para subir a ese nivel. Y la decisión con los superstats es lo que va a hacer que nos quedemos con una materia u otra de las que creemos. Así que yo ahora voy a volver a hacerla a ver si me sale alguna con la estadística de ataque físico, al ser una materia física, con porcentaje en lugar de un número así redondo. Esto es todo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.